Quiero dar las gracias en primer lugar a la Fundación Internacional, a Baltasar Garzón muy en particular y a todo su equipo. Hay por aquí un número exceso de gente que está corriendo para arriba, para abajo, para echarnos una mano, con micrófonos, con cámaras, con Twitter, con Facebook, para hacer todo esto una realidad en todas partes y estoy orgullosa y honrada de ser parte de esto. Gracias al moderador impecable y a compañeros de mesa o de sofá que siempre hacen que sea un honor poder hablar. A mí me corresponde hoy, o creo yo quiero, o he querido para contribuir o ser complementaria a lo que vienen hablando los compañeros desde ayer y a lo largo del día de hoy y mañana y espero que sea así o que tenga su lugar, algo que es obvio y que es intrínseco a todas las causas que respecto a casos concretos se van a tocar en estos días, pero quizás que por tan obvio, tan obvio, no le dedicamos esos minutos para analizar esa tangibilidad o esas cosas concretas que los casos de justicia universal han venido aportando en los procesos nacionales de transición, en los países a los que cada causa llevada en España o en otros países en Europa han venido contribuyendo. Y claro, hablar de un ejemplo reciente que me toca de cerca, afortunadamente porque con Manuel Oye y con otros compañeros es una causa grande donde mucha gente ha contribuido, pero hemos podido empujar o tener una presencia en Guatemala que creo que es única y que es un ejemplo que me gustaría traer a colación y contar un poquito los detalles que me toca, por suerte, conocer mejor. Y como os decía, es una era post-Pinochet, pero no hablamos lo suficiente de esas contribuciones tangibles y puntuales que la justicia universal hace. Y en términos generales, fijaros, más allá, y yo me lo creo mucho, de la complementariedad, ese principio de complementariedad que introduce el Estatuto de Roma y que desarrolla y que creo que es el futuro del trabajo de justicia internacional por violaciones de derechos humanos en tribunales nacionales y de terceros países. Más allá de eso, me gustaría empezar diciendo una cosa que no se dice lo suficiente y es que siempre, yo creo, cuando uno piensa en investigar, más que en investigar, en judicializar o en procesar o en enjuiciar estas violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, el mejor foro, el que todos preferiríamos, el que a todos nos gustaría, yo creo que nadie se engaña, es en el foro o es la competencia o la jurisdicción de los jueces en los lugares donde esas violaciones tuvieron lugar. Yo creo que esa es la vocación de todos y el deseo de todos. Esto, sin embargo, por diferentes razones es imposible o no ha sido posible siempre. Eso no quiere decir que los jueces no sean competentes, es que las circunstancias sociológicas, las circunstancias políticas, circunstancias legales, en muchos casos no lo han permitido. Y quiero distinguir en lo que yo voy a ir hablando a lo largo de mi exposición de dos cosas. Una cosa es la investigación y otra cosa es el enjuiciamiento, otra cosa es el proceso. La investigación, por el contrario, en contra de lo que se piensa, que parece, decía de broma, que a veces estos casos parece que son setas cuando, sobre todo los críticos, que son cosas así, caprichos míos o de don Manuel Olleo, de don Joan Garcés, es un fruto de procesos mucho más complejos. Y la investigación, en el sentido de ese universo de información, testimonios, pruebas, documentos, a veces con alto coste para las personas que los proporcionan o que los van aglutinando con el paso del tiempo, surge durante los períodos de represión, durante los períodos de conflicto, con la valentía de las víctimas, de actores como, por tener aquí a Horacio, don Ernesto Sábato, que monta, es decir, que empiezan a recopilar los testimonios de la gente que está hablando de desapariciones y de torturas. Y se están jugando la vida y están apareciendo durante estos períodos convulsivos. Sin embargo, esa cantidad de información no siempre, creo yo, se intentó obtener con la certeza de que algún día en alguna parte habría un proceso judicial. Yo pienso que, o quiero pensar con la gente a la que he hablado que no era así, sí se tenía la certeza de que había que capturar esa información, había que preservarla, para contar la verdad, para que algún día estos pueblos pasaran por sus procesos. Y bueno, ese universo probatorio, que no lo es, en práctica, o no lo era, o no se pensaba así, sin embargo, se convierte después, yo creo que, en clave. Y cuando digo esto, es porque una cosa, creo yo, en mi opinión, y esto sí que es ya mi tesis personal o mi opinión personal, una cosa es una buena investigación, que sin duda comienza, se desarrolla y a veces se culmina en los países de origen donde las violaciones tuvieron lugar y sin ellos sería imposible, y quien piense practicar esta profesión sin esa contribución se equivoca. Y otra cosa es una buena estrategia legal o una estrategia legal, una estrategia probatoria y una viabilidad para procesar o para obtener justicia en el contexto formal de un proceso con un juez, con un fiscal, con un abogado defensor. Y creo que esa parte es en la que ha contribuido, o sea, ha visto claramente, tengo un ejemplo muy claro, como os decía, que es el de Guatemala, que voy a intentar desglosar, en la justicia universal, en España. En España, y son todos los procesos y cada uno con sus peculiaridades, proporcionaron esa viabilidad. Entendiendo que se estaba desarrollando el derecho penal internacional, simultáneamente casi, a partir del proceso contra la Junta Militar Argentina, Pinochet, que yo creo que hay un antes y un después, Pinochet, en el sentido de que se estaba dirigiendo y se ve la vulnerabilidad manifiesta internacional de un ex jefe de Estado que todavía era un funcionario en aquel momento senador. Era la primera vez en la historia que se tenía a un oficial o a una persona, un cargo público, sentado en un banquillo. Con toda esa convulsión y toda esa evolución, en aquellos días se aprobaba el Estatuto de Roma, todo eso estaba pasando al mismo tiempo. Sí se podía ver que en procesos, como ha dicho muy bien Joan Garcés en su intervención, que se percibían con un marco y con un… hay una palabra muy buena en inglés para decir esto, es decir, en un contexto nacional, jueces nacionales, abogados nacionales, fiscales nacionales, leyes procesales nacionales, técnicas, hábitos, buenos y malos defectos y virtudes que se habían desarrollado en el contexto nacional, se iban a poner a disposición de hechos de naturaleza internacional y de… es decir, con todas las dificultades que eso tenía. Como os decía, después de 15 años, 17 años, Guatemala en particular comenzó en el año 1999, es la tercera causa, ahí me corregís si me equivoco, la tercera causa que se presenta en la Audiencia Nacional, como ocurrió con otras causas que se mencionaban ayer. Tuvo una recepción inicial negativa en el sentido de… Hoy decía muy bien, Ruiz Brody, vas a hundir el barco, había una sensación de que con Argentina y Pinochet, Guatemala venía a poner en riesgo el poquito, la pelea que se estaba llevando. Y bueno, fue un caso que contra todo pronóstico, y continúa sorprendiéndonos, sobrevivió en apelación a una sentencia del Tribunal Constitucional importantísima del año 2005, que vino a confirmar, fue la primera y yo creo que la primera y la única que vino a confirmar la esencia de esa facultad en nuestro sistema, en esa ley orgánica del poder judicial, que hablaba de una justicia universal como tal, es decir, con vocación plena y universal y por lo tanto no limitada a la nacionalidad de las víctimas. Este caso, en ese momento, en el año 2006, y como digo, siendo un poco el… ha sido el conejillo, no conejillo de Indias, quizás no debo decir eso, pero ha sido… fue un caso donde se reúnen varias peculiaridades que yo, al menos hasta ese momento, y quizá por haber participado solo fumando en la sala de togas y bebiendo café, en los casos de Estilingo y Pinochet, pero el caso de Estilingo en particular, yo no conocía esa realidad. Y en el año 2006 creo que eso quedó muy patente. Y era precisamente esa investigación enorme, ese trabajo de sistematización de la información, de los abusos, de las violaciones, estamos hablando de cientos de muertes, asesinatos, desapariciones, masacres en el contexto guatemalteco especialmente, que estaban aconteciendo y que se estaban registrando de manera más primitiva, de manera más sofisticada. No había mucho lugar para grandes sofisticaciones, estoy hablando de épocas en las que no había ordenadores ni modos así muy sofisticados y, sin embargo, se tenía información importantísima de los abusos. Después surge la posibilidad y surge la necesidad de establecer una comisión de la verdad que aún contribuye con sus investigaciones un poco más a lo que ya se había venido haciendo siempre, y eso es algo que quizá debemos decir al principio y al final de cada intervención, de la mano y con la perseverancia y con el ímpetu de las víctimas y de las asociaciones de víctimas que las han representado a lo largo de los años, como decía, a riesgo de su propia integridad física y de su propia vida en muchos casos. Ocurre en Guatemala, es que estaba el caso en España, había ese aperturismo, ese momento posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional y todo ese universo riquísimo en Guatemala que, sin embargo, por sí mismos no eran pruebas de nada, se habían ido más o menos nutriendo y se habían ido enviando a la Audiencia Nacional, pero yo creo que no es justo para ningún juez de la audiencia o ni para ningún juez de sala, yo creo, es decir, un proceso como los abogados, cada uno en su rol, tienen que diseñarlo. Y yo creo que fue el momento, y con mejor o peor criterio, con más o menos conocimiento, se diseñó una estrategia legal para aprobar el delito de genocidio. En esa estrategia fueron claves, como dice muy bien Manuel, que es mi profesor, en el proceso penal, el testimonio es lo que al proceso civil es el papel. Y entonces se diseñaron, pues eso, una estrategia en la que el testimonio, tanto de las víctimas como un testimonio al que yo, no por ser más importante, pero tengo más apego porque me ha tocado hacer mucho en mi vida profesional, que es el perito o el experto, como el estandarte o el bastión, que tiene que demostrarte muchas de las cosas que lamentablemente no puedes demostrar con prueba más tradicional. Fue un trabajo importantísimo, se había cerrado toda posibilidad de procesar o de llevar adelante este caso en Guatemala, y afortunadamente el juzgado número uno de la Audiencia Nacional, que encabeza don Santiago Pedraz y que se incorporaba además precisamente en ese año 2006, bueno, pues encabeza un esfuerzo en el que da la capacidad, crea el espacio, da la oportunidad para que se presenten por parte de las diferentes partes procesales más de 40 testimonios de víctimas que viajaron a España. permitió, como decía, preparar siete peritajes inicialmente con el fin de probar los diferentes elementos, a lo mejor suena un poco gringo esto, pero es el modo en que sabíamos trabajar, probar los diferentes elementos del crimen de genocidio, que es un crimen complejo. Hubo, fue siempre una especie de, ¿cómo podría definirlo? Fue una plataforma abierta con una especie de escenario válido, no sé cuál sería la expresión, donde podían pasar cosas como que aparecieran documentos que se habían tenido ocultados en Guatemala por cuestiones de seguridad y que había de alguna manera infiltrado el ejército, algún miembro del ejército que al final de la guerra, y que se tenían guardados en espera de un lugar donde poder presentarlos y preservarlos. Y fue la Audiencia Nacional y fue el juzgado de don Santiago Pedraz ese escenario, receptor de ese documento, conocido como Plan Sofía, y que hoy ha sido una de las pruebas claves para el juicio del que voy a hablar. A continuación, todo esto acontece y siempre, yo sé que suena un poco quizá autoindulgente o indulgente, pero esto siempre, al menos en nuestro corazón, y puedo hablar por Manuel y por mí, con la esperanza algún día, un poco así, a la almudena, de que esto iba a volver a Guatemala, de que íbamos a tener un juicio en Guatemala, claro, y nos lo vamos a llevar todo para allá. Y se estaba siempre pensando en un grupo coordinado con abogados y colegas guatemaltecos, entre los que se encontraban en aquellos años, la que ha sido Fiscal General Claudia Paz y Paz, una mujer excelente y con gran criterio, nos iban guiando de qué cosas iban a ser más o menos válidas para Guatemala. Hasta que en el año 2012 nos dieron un susto así, un juez de instrucción, como son los jueces de instrucción que nos dan estos grandes sustos, y decidió instruir el caso de genocidio en Guatemala. Aprovechó una coyuntura política excepcional, que fue una revuelta internacional, yo creo casi contra un fiscal general que se había elegido cercano al narcotráfico, cercano a grandes problemas de Guatemala, y que su salida provocó que se nombrara a Claudia Paz y Paz, que venía, es una profesora de catedrática, doctora por la Universidad de Salamanca, vinculada a los derechos humanos, una mujer ecuánime y muy equilibrada, y ocupó la Fiscalía General. Hubieron dos o tres cositas muy propias de Guatemala, pero situaciones políticas importantes, incluso aunque sean insignificantes, que permitieron instruir la causa con esa celeridad quizá excesiva de un país que todavía, a pesar de todo, no ha hecho un proceso de transición, como muy bien identificaba Joan, me ha gustado mucho esa tesis, no te lo digo por, pero es países que viven con esos regímenes medio reciclados, que son todavía contrarios al Estado de Derecho, difícilmente pueden hacer una transición efectiva, y creo que Guatemala, y lo estamos viendo ahora, está en ese lugar. Y bueno, se abrió el proceso, inmediatamente hubieron amenazas, hoy se puede decir, yo en aquellos momentos no podía decirlo, contra los jueces de sala, presididos por la jueza Yasmín Barrios, casi inmediatamente, entre enero del año 2013, no, perdón, estamos en el 14, entre enero del 2012, y el 2000, no, perdón, entre diciembre del 2012 y enero del 2013, amenazas que hicieron que un proceso que estaba previsto para abrirse lo que es la fase oral en agosto-septiembre del año 2013, del año inmediatamente anterior, sin embargo, tuvo que hacerse de manera apresurada, abriéndose el 15 de marzo del pasado año. Aunque estaba previsto, y ya habíamos estado en conversaciones siempre, que todo el trabajo, dado los estándares probatorios, nuestra ley de enjuiciamiento criminal, cosas que no por aburrir a nadie, en esto no vengo a hablar de eso, pero es decir que cosas que uno tiene que enfrentar cuando la gente piensa que estos casos son futiles o que son irrisorios, son casos bien pensados, son casos apegados a la legalidad nacional, cuando estábamos haciendo todo eso siempre pensábamos en cómo iba a impactar ese proceso, un futuro proceso en Guatemala. Pues bueno, lo que no pensábamos o lo que no habíamos nunca calculado es que se tuviera que tener toda una estructura o toda una estrategia probatoria para entregar y facilitar a la Fiscalía de Guatemala en menos de un mes y que ellos tenían que asumir el trabajo que ya habían asumido para aprobar en sala, en un sistema además oral, acusatorio, ellos tienen un sistema procesal complejo, medio experimental. Perfecto, me sobra un medio. Entonces, bueno, la prueba española, y creo que eso es lo que yo quería contar, todo lo que se trabajó, y cuando digo española es solo porque se desarrolla en España, no por ningún criterio de titularidad, todo el trabajo que se hizo por parte de ese equipo español con el input, perdón por la palabra inglesa, pero guatemalteca de los profesionales en Guatemala, todo pudo ser devuelto, quizás ya la palabra trasladado de nuevo a Guatemala, y servir un proceso nacional por genocidio que reunió 101, 102 víctimas directas de las masacres, población maya del área de Quiché, del área de Xil, en el Quiché, que pudieron testificar mujeres que hablaron de la violencia de género, algo absolutamente inédito en los procesos nacionales, que está siendo por fin incorporado, pero que ha sido inédito en los procesos nacionales por justicia, por violaciones de derechos humanos. Se presentaron los mismos peritajes que hubieron en España, se ampliaron algunos de ellos, pero existía ese criterio, esa formación, ese trabajo hecho previamente por los peritos con el fin de la causa. Así que este es un ejemplo de la tangibilidad o de la inmediatez de esos procesos que nos critican como que no sirven para nada, quizás porque no hay una sentencia en España, porque no se puede juzgar en ausencia, nos olvidamos de que esto es un proceso y de que en ese proceso hay muchas victorias pequeñas. Yo creo que esto va a seguir ocurriendo, creo que es necesario en aras de esa complementariedad, creo que no hay aquí pisarse los pies o pisarse los talones, que estos procesos deben coexistir y me gustaría que hubieran más y que esto se convirtiera en un patrón, que en los casos, en esta esperanza que decía muy bien Joan de que esta ley se modificará de nuevo y habrán nuevas causas, causas mejores, habremos aprendido de lecciones anteriores y en ese esfuerzo, como dice otro colega, que creo que está en la audiencia de sostenibilidad de la justicia universal, que esto sea un patrón, que esto sea el esfuerzo siempre inicial, porque esto va a acabar repercutiendo y contribuyendo y transformando los procesos de transición de otros países positivamente. Muchas gracias. Una pregunta para Almudena. La pregunta es, considerando que la prueba en caso de violación de derechos humanos se obtiene en circunstancias críticas muy difíciles, ¿existe una forma de legalidad atenuada en la cual se bajan los estándares o las reglas probatorias siguen siendo lo suficientemente rígidas como para garantizar el debido proceso? Sí, habla. ¿Está aquí para? No. No sé si se teiga o no. ¿Estoy ahora? No me acuerdo, perdón. Esto cada vez. Perdón. Este va. Este va. Este va. Gracias. Gracias. No, es una pregunta interesante y que yo creo que nos hacemos a menudo quienes estamos en estos casos. Yo diría que la… Y es una opinión personal o un poco fruto de la experiencia. Yo diría que hay dos niveles. Los estándares de pruebas y yo me toca trabajar en dos jurisdicciones, la española, donde afortunadamente tengo compañeros que saben derecho procesal, porque yo no, y la norteamericana, donde no he tenido tanta suerte y he tenido que estudiar más. Los estándares probatorios son los mismos y dependiendo de… Por ejemplo, en Estados Unidos son demandas civiles, son algo inferiores. Aquí son obviamente los establecidos en nuestra ley de juiciamiento criminal y nuestro código penal, la ley sustantiva, son los mismos. Lo que sí que me gustaría… Diciendo esto, las dificultades no relajan el criterio probatorio ni flexibilizan o permiten que uno juegue con las normas procesales o la ley de juiciamiento criminal en el caso español. Pero dicho eso, y creo defendiendo el rigor de los medios probatorios utilizados en las causas en las que conozco y en muchas más, sí te diría que hay espacio para la creatividad y la innovación, cuidado con estas dos palabras en el contexto de… dentro del marco legal o dentro de los parámetros que marcan las legislaciones, para hacer admisibles, válidos, efectivos, medios de prueba que a lo mejor en causas más tradicionales no han sido posibles y esto se debe a que, bueno, en muchas ocasiones estamos hablando de la investigación de casos que ocurrieron hace 30 años. Las personas que son testigos directos o involucrados directos a cualquier nivel no están vivas, se han dejado récords escritos donde las cadenas de custodia son difíciles de establecer. Hay una serie de retos peculiares, creo yo, unidos al lapso de tiempo, a la dificultad, esta es violencia ejercida, decía muy bien Manuel, por agentes del Estado, que tienen la capacidad no solo de cometer la violación, sino además de ocultarlo y de crear mecanismos que están diseñados para ocultarlo, destruir documentos o esconderlos y aparecen después. Entonces, ha habido, yo creo que ha habido una evolución bonita, yo diría, de esos medios probatorios. Por ejemplo, dos ejemplos concretos, en Estados Unidos, aseguro que habéis escuchado de, y ayer creo que se hablaban en algún momento de los documentos desclasificados, el presidente Bill Clinton tuvo un compromiso que empieza con Latinoamérica y en dos momentos fueron claves para el caso Pinochet, por ejemplo, y Joan los conoce muy bien, deciden desclasificar colecciones de documentos de las diferentes agencias, por supuesto, hay muchos más documentos de las agencias aburridas que de las agencias divertidas como la CIA, pero bueno, son documentos que han contribuido mucho. A partir de la existencia de ese universo documental aparecen profesionales que son analistas, son archivistas, no sé si es una palabra correcta, pero allá los llaman así, gente que analiza, porque estos documentos, imaginaros, aparecen con, los habéis visto, con grandes porciones que han sido anuladas. Entonces, aparece todo un arte, yo les respeto mucho, les tengo mucho cariño de estas personas que son sociólogos, profesores, analistas, que han aprendido a leer e interpretar esos documentos. Cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos hace muchas lunas, esos documentos no eran admisibles en los litigios por violaciones de derechos humanos bajo las dos leyes con las que operamos y fue todo un trabajo de convencer, es decir, educar a los jueces en este contexto es jugarme la vida, pero un poco un trabajo educativo y de flexibilización de esos estándares hasta que hoy se consideran prueba automática, entran automáticamente por récord histórico y por su valor probatorio. O sea que eso es, y creo que en España ha acontecido un poco de la misma manera y es un aspecto muy interesante de estos casos. Entonces Almudena quiere agregar algo sobre este tema y después vamos al último tema que nos quiere. Qué lío. Yo solo quería, uy qué maravilla, yo quería decir una cosa respecto a la primera pregunta, a lo mejor la estoy malinterpretando, pero es cuando nos quieren desacreditar o cuando nos quieren de alguna manera criticar, que está muy bien, creo que es parte de hacer esta profesión, siempre caemos en esa dicotomía. en Estados Unidos, pensar en un segundo por mí, conmigo, yo vivo, yo trabajo en Latinoamérica fundamentalmente, soy española y vivo en Estados Unidos, es decir, soy, se me cuestiona 26 veces y con toda la razón, vivo en el país que no cierra Guantánamo, en el país que la hipocresía hace de eso una especie de ejercicio político que no enjuicia, que no contesta a las comisiones rogatorias y soy española que también ha sido una cosa que a veces levanta tensiones o asperezas en Latinoamérica, lo que quiero decir con eso es que es una falacia y caeríamos en el error de nuestros detractores si pensamos que porque se lleven casos por el genocidio en Guatemala o por los asesinatos de los jesuitas en El Salvador, importa menos o es menos o en algún momento que se lleven casos contra Rumsfeld, compañeros aquí que han llevado esas causas o contra otros presidentes, es decir, es un discurso peligroso porque la razón por la que no se hace es porque no se puede la situación, las leyes, el entramado legislativo, nosotros tenemos que operar en sistemas con leyes que todos tenemos que respetar y hoy no se puede pero eso no significa que no contribuyan a una evolución del derecho penal internacional que ya es obvia, no estaríamos aquí sentados si no fuera así, a un cambio de mentalidad a un desarrollo de lo que es la responsabilidad por crímenes internacionales, entonces a veces pienso, no hay una obsesión por siempre atacar a los países que son percibidos como más débiles, simplemente estos países han pasado por otros procesos, para ellos justicia o sus procesos de justicia han permitido llevar estas causas, están abiertos a esta posibilidad, a este nivel de resistencia y de trabajo nos ha permitido y creo que eso no deslegitima el trabajo o que la falta de justicia en estos momentos en un tribunal norteamericano contra militares por sus cosas en Irak o por las cuestiones de Guantánamo o de Abu Ghraib no necesariamente deslegitima la relevancia y la importancia de ese otro trabajo, yo creo que sería una trampa pensar así. gracias. 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 Gracias.